¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están amigos? Estamos en un nuevo video para el canal. El día de hoy chicos estoy muy muy contento la verdad porque se aproxima ahora sí el evento de Kaguya. ¿Se acuerdan el que tanto estábamos esperando el año pasado? Pues ya nos subieron un spoiler que se viene esta semana. No sé la verdad si vaya a ser este sábado, espero que sí la verdad de todo corazón, espero que sí. Porque este mismo sábado chicos voy a hacer un evento yo, bueno va a ser un evento, va a ser un directo. Pues va a ser un directo pero voy a estar en directo haciendo pues un directo ayudándoles con cosas. Pero también voy a estar sorteando alrededor de dos o tres, no sé, depende de cómo se porten. Voy a estar sorteando el slot Bloodline Back. O sea, ¿qué significa? Que voy a estarles sorteando lo que vendría siendo el Bloodline Back. O sea, que esta cosa que cuesta pues 8000 Robux, 8000 Robux a la vez, perdón, perdón, que cuestan 700 Robux. Voy a estar sorteando dos, pero si se portan bien en la hora del directo a lo mejor le sorteo tres, quién sabe, podría ser. La verdad no lo sé bro, todo depende de ustedes. Pero pues bueno chicos, después de tanto spoiler del sorteo, ahora sí, vámonos para acá, vénganse. A ver, espérense, acompáñenme para acá porque la verdad está que flipa, ¿eh? Por ejemplo, no se vayan a picar, no se vayan a picar la verdad, pero miren esto. No saben, no, no miren esto bro, no miren esto. Pero vean lo que dice aquí. Esto ya es otro level bro. Dice, enviando en las líneas de voz del evento Kaguco. Es picante. O sea que ya están haciendo las voces del evento de Kaguya bro. No, es que pues obviamente no le podían poner Kaguya, así que le pusieron Kaguco. Y pues por acá, si todavía esto no los hace entrar en razón, por acá tenemos esto. Acá pues vemos la mano de Kaguya. Y acá no sé, creo que este es Minato, ¿no? No sé, estuve viendo y creo, pues es el único que se parece como a Minato, ¿no? Cuando el hostel está, no sé qué le está haciendo ahí, pero... La verdad no sé, pero pues obviamente que este es Kaguya, ¿no? Ahí tiene su vestidote, tiene amarillo. Y pues por acá, pues aquí tenemos a Obito. Que dice también que el evento, la verdad, muy emocionado. Hay que estar todos chicos, porque posiblemente con este evento se pudre todo. El evento de Kaguco, que llega este fin de semana, también podría publicar algunas noticias sobre nuestros próximos juegos en el video. Bueno, lo importante es que en este fin de semana bro. O sea, este sábado se viene el evento chicos, la verdad. Yo estoy flipando realmente, porque este evento lo tenemos esperando ¿desde cuándo? Desde, no sé, desde antes de Navidad, mucho antes. Yo creo que desde Noviembre o Septiembre. No, mentiras, como desde Septiembre, no, Octubre, Noviembre. No, como desde Octubre. No sé, pero yo tengo un montón esperando los chicos, no sé ustedes. Pero bueno, en conclusión a todo esto chicos, el evento ya está por revelarse. Y ya este fin de semana vamos a enterarnos por acá. No sé qué hay en concurricidad de ver a esta piba. La Kaguya. La verdad chicos, acá subieron algo. Vean acá, creo que esta es la bata de Kaguya. Yo creo que sí. ¿Quién sabe si se aparecen los Tsutsuki? Posiblemente. Pero sí, parece mucho la bata de Kaguya. Si no chicos, creo que le cambiaron unos aspectos. Pero, obviamente que es bro. Acá lo están diciendo, Koguko, Drizzling, Snack. La verdad está muy guapo chicos. No sé ustedes, está muy guapo, está muy chulo. Realmente. Así que pues, hay que hacer algo este sábado chicos. El sábado los espero aquí en mi canal. Recuerden que vamos a estar en Trovo. Repartiendo Game Pass ahí para la gente que quiera participar. Va a ser un evento completamente gratis. No ocupan donar, no ocupan hacer nada. Simplemente el día sábado, toda la gente que esté. Va a poder participar, ¿vale? Y pues igual también voy a estar haciendo directo en YouTube. Así por si la gente que no se entere de Trovo. Pues ahí que esté un rato en YouTube. Y pues bueno chicos, hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Simplemente noticias sobre el evento de Kaguya que se viene. Qué bonito salió el sol, bro. Me encantó. Bueno chicos, hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Y pues, todos esperamos ese día ansioso. Nos vemos en otra ocasión. Esto es todo. Adiós. 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 Adiós.